Manuel Medrano, uno de los cantautores colombianos con mayor proyección en la industria musical, lanzó el cuarto sencillo de su primer disco titulado La Mujer que Bota Fuego, en el que participa junto a una reconocida cantante. Es algo muy especial porque es como un gran experimento. Es la primera vez que voy a hacer una de mis canciones en colaboración con otro artista. Anteriormente había tenido un par de colaboraciones con otros artistas, pero para sus discos. Esta vez es una canción de mi disco en la compañía de Natalia Jiménez. El también guitarrista ganador de dos Grammys latinos explicó que desde el primer minuto que escribió esta canción, pensó en la española para compartir escenario. Natalia es una mujer que bota fuego. Yo considero que todas las mujeres botan fuego y ese es como el mensaje de la canción, ese es el mensaje de la campaña también, eso es lo que estamos promoviendo. Una mujer que bota fuego es una mujer trabajadora, es una mujer echapalante, como decimos en Colombia, es una mujer apasionada. Y se confesó sorprendido del buen recibimiento que nuestro país le ha brindado a su trabajo como músico extranjero. Yo le debo a los fans, a mis fans de México, que México hoy en día sea mi segundo hogar, ¿sabes? Es el primer país fuera de Colombia donde empecé a desarrollar mi carrera, ¿no? Adicional a eso, es el segundo país donde tengo la oportunidad de hacer concierto para 3 mil personas, ¿no? Y que las personas vayan y eso. México ha tenido una reacción casi tan fuerte como lo que pasó en Colombia en su momento, o sea, el público va a los conciertos, canta todas las canciones, nos reciben en el aeropuerto. Ahora Manuel prepara una gran sorpresa para todos sus seguidores mexicanos con un concierto en el Teatro Metropolitán. Los espero este 9 de noviembre México, va a ser un concierto increíble con toda mi banda, mucha fuerza, con mucho poder, unas sorpresitas ahí. Ahora mi gente va a estar bien bonito y yo sé que nos vamos a divertir un montón. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.